Hola buenas, aquí estoy de nuevo con el juego de Wings of Boom, un juego que hace ya algún tiempo que no subo al canal, lo dejé aparcado, más que nada porque salieron títulos nuevos y bueno pues me lié con ellos y entonces pues bueno, pues este juego lo tuve que dejar un poco de lado, aunque jugaba alguna partida pero ya no jugaba habitualmente como tiene que ser si quieres mejorar en el juego y quieres avanzar en el juego, es que bueno, constantemente van saliendo títulos nuevos y bueno pues esto pues es así, es que no puedes jugar 10 juegos a la vez, tienes que jugar 2, 3 juegos como mucho para poder avanzar en el juego, porque si no, no avanzas en el juego, no descubres cosas en el juego y entonces pues bueno, a veces pues tengo que dejar algunos juegos un poco de lado para ponerme con los nuevos juegos que vayan saliendo, si realmente son juegos que valen la pena ¿no? y bueno Wings of Boom es uno de los mejores juegos de 2017, el shooter, multijugador, online, en primera persona y seguramente será uno de los mejores juegos shooter, multijugador, online, en primera persona, para el dispositivo móvil de 2018 ¿vale? y bueno pues ya dicho esto, quería pediros a los que sois nuevos en el canal que os suscribierais al canal y activarais la campanita para estar al corriente de los nuevos videogameplays que vaya subiendo al canal sobre este juego u otros juegos buenos para dispositivo móvil ¿vale? ahora pues voy a jugar una partida también quería comentar que como podéis ver se me ve más claro porque estoy grabando con mi nuevo dispositivo que son Huawei Mate 10 y podéis ver que bueno pues se me ve bastante claro a pesar de que es de noche ahora se estaba apagando la la pantalla bueno, podéis observar tengo un foco aquí que yo lo suelo utilizar normalmente no me hace falta lo puedo apagar porque como podéis ver se me ve claramente y no es necesario ¿vale? bueno, solo era remarcar eso y voy a jugar un gameplay a ver que me sale porque hace tiempo que no juego este juego sigo teniendo el mismo arma que tenía la última vez y bueno pues puntos de control ¿no? se llama este modo vamos a ver si vale no me ha salido uno de los nuevos mapas porque hay nuevos mapas hay uno que es una isla vale, ya me ha matado estoy falto de práctica también pues tengo que adaptarme también al nuevo dispositivo más grande en comparación con el otro el otro era más pequeño entonces pues a la hora de cogerlo y eso pues me tengo que adaptar he jugado algunas partidas pero no lo suficiente como para adaptarme ¿vale? vale, se me ha cambiado el arma vamos a ver si hacemos algunos puntos o si mato a alguien porque no he matado a nadie todavía con el rociador hay que apuntar hay que apuntar y habría que apuntar bien a la cabeza es que yo sigo teniendo el rociador no sé si al 4 o al 5 y bueno aquí la gente bueno esto es un juego para ir to win si pagas pues obtienes las mejores armas a ver que tiene este mato al primero menos mal menos al 0 eso no eso no es recomendable ¿eh? o sea ya os lo digo que si os compráis un arma nueva mejor que bueno no la utilicéis hasta que no la hayáis mejorado al 3 o al 4 que es cuando vais a a notar la diferencia ¿vale? porque en un principio recién comprada el arma no no está al 1 al 0 al 1 no lo vais a notar al 2 casi que tampoco lo notaréis a partir del nivel 3 entonces cuando se nota que ya tienes un arma nueva que no es como la otra entonces ahí se ve la diferencia venga a ver si capturo esto que me da un punto porque el tema de la paja lo llevo bastante mal ¡Eh! ¿Dónde me salió este? lo mato ¡Uff! lo maté que 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 suerte que tenía vamos porque ha apuntado si no la mato a ver si me recupero un poco con las cápsulas estas ¡Hola! ¿Cómo? si yo me hubiera disparado eso, eh? ¡Ah! en el asalto a nivel 5, claro! así bueno, vamos a ver parece que vamos bastante bien parece que podemos ganar la partida aunque yo tan solo he hecho una baja creo estoy falto de práctica a ver si voy mejorando los próximos días no sé quién lo ha matado yo no lo he matado ¡Eh! ¿Me están disparando por aquí? ¡Vara! bueno, que no te malen este juego es casi imposible porque bueno pero bueno es que se ha ido dando por cada lado, ¿sabes? a ver la cabeza a ver que me mata, tío no me cuesta, ¿eh? que nivel tiene esto me tiene un arma ahí al cero es que ¿cómo se le puede coger un arma al cero? un poco, como mínimo, ¿no? empezar a hacerte con el arma voy a tirar una granada por qué tira es una granada porque no matas a nadie a más el que esté muy tocado con una granada y parece que vamos a ganar la partida, eh? aunque yo, bueno no he mirado la clasificación pero me parece que estoy el último pero bueno es cuestión de práctica ya me están disparando mira, ya sé dónde se ha subido me ha matado a uno ahí que estaba medio muerto me están disparando por detrás bueno, esto ya está, ¿eh? esto ya está bueno, vamos a ver qué tal bueno, el último bueno, me falta práctica y me hace falta un arma mejor y sobre todo práctica y me hace falta un arma mejor pero bueno no está nada para retomar el juego después de tanto tiempo voy a ver qué me dan aquí en la caja esta un diseño así raro esto es chulo, ¿no? el diseño ese bueno, pues esto es todo espero les haya gustado el gameplay de hoy ya saben que le pueden dar un like al vídeo y suscribirse a mi canal para ver próximos video gameplays de este juego, de otros juegos así como aplicaciones para smartphones y tablets me gustaba más el otro que tenía, ¿no? ese es mejor hasta otra hasta otra hasta otra